Buenas tardes a todos. En primer lugar, me encanta ver tanta gente aquí. Para esta presentación tan peculiar, tan particular y tan interesante, espero que os parezca a todos vosotros. Soy Mara Hernández, soy la directora técnica de la Biblioteca Nacional y quería excusar la ausencia, creemos que momentánea, de la directora, que tenía muchísima ilusión y que tiene muchísima ilusión en este proyecto, tiene mucha ilusión, quería haberlo presentado, pero ha tenido un pequeño problema y por ahora no ha llegado a tiempo. O sea que le voy a quitar yo el puesto, al menos momentáneamente. En palabras suyas, en un texto preparado por ella, hablar de teatro es hablar de oralidad, de escenografía, de público, pero también de palabra escrita. Aunque si nos referimos al teatro del siglo de oro, debemos dejar sitio a las inclemencias que sobre esta, sobre la palabra, ha ejercido el paso del tiempo. La transmisión de las obras teatrales como género literario entraña una gran dificultad, dificultad que es todavía mayor si pensamos en colecciones del tamaño y calidad de la que se conserva en esta biblioteca, en la Biblioteca Nacional de España. Por este motivo, han sido y lo seguirán siendo arduas las investigaciones que se llevan a cabo para determinar la autoría de aquellas de las que solo conocemos su título, y son muchas, no solamente esta. Esta complicada labor que exige un trabajo riguroso y fundado, no es fácil de llevar adelante, sobre todo porque las comedias se escribían en hilo témpore para ser representadas, y solamente eso era lo importante, el hecho de que iban a ser representadas. Bien lo sabían López de Vega y sus contemporáneos, que lo único que deseaban eran ver sus comedias sobre el escenario. No les preocupaba demasiado la senda que seguían para llegar hasta ahí. Haciendo un guiño al lenguaje, loadas sean las manos que recibieron estos textos, que con fidelidad o sin ella, han permitido que hoy podamos disfrutar de la lectura del texto áureo. Testimonios manuscritos, desde autógrafos a copias, a veces testigos únicos, como en el caso de la comedia Mujeres y Criados, y también textos impresos en pliegos o en libros, son vestigios todos ellos de la transmisión textual de unas obras que pasaron por manos de directores de comedias, de actores e impresores, los cuales todos ellos dejaron su impronta en ellas. Por este motivo, desde 1886, Mujeres y Criados era para el catálogo de manuscritos de la BNE una obra anónima, y así ha permanecido hasta que llegó a las manos de Alejandro García Reidy, quien, tras un minucioso trabajo de investigación, ha determinado la autoría del texto, lo que ha sido una gran noticia para la cultura española, noticia que tuvo gran repercusión, a su vez, en medios nacionales e internacionales. De hecho, fue recogida en 67 medios de diferentes países. La BNE se congratula, por supuesto, por ello y, además, por reunir una de las colecciones más importantes de teatro del siglo de oro español, que en los últimos años ha sido enriquecida también con la adquisición de uno de los escasos borradores del OPE, del Códice Daza. Hoy, cuatro meses después de divulgarse la noticia del descubrimiento, presentamos la edición crítica publicada en la editorial Gredos, edición de Alejandro García Reidy, profesor de la Universidad de Siracusa, así como la edición en web de Prolope, en colaboración con BNE, de un libro virtual, estupendo, ya lo veréis, con imágenes del manuscrito y transcripción del texto íntegro. García Reidy, autor del hallazgo, pronunciará una conferencia acompañada por la lectura dramatizada de algunas escenas de mujeres y criados, dirigida por Ernesto Arias, a cargo de miembros de la Fundación Siglo de Oro Racatá. Como directora técnica de la BNE, tengo que mostrar un gran agradecimiento a este grupo, a Prolope, dirigido por el profesor Alberto Oblecua, autor del prestigioso manual de crítica textual y de numerosas ediciones de clásicos. Fundó Prolope en 1989 con el objetivo de editar el teatro completo de Lope de Vega. Prolope ha publicado a estas alturas más de 125 obras de Lope y en breve aparecerá la parte tercera de las comedias en Editorial Gredos. José Manuel Martos es director de la Editorial Gredos, editorial con la trayectoria reconocida en el ámbito de la lengua, la literatura y la filología, en la que encabeza, es la que encabeza entre las editoriales españolas el prestigioso ranking SPI, Scholarly Publishers Indicators, y Gredos, que publica las comedias de Lope de Vega, que ha editado Prolope, celebra además este año, en 2014, su 70 aniversario, con lo cual es otro motivo con el que alegrarnos. Asimismo, tendremos a Rodrigo Arribas, presidente de la Fundación Siglo de Oro, Racatá, especializada en la puesta en escena de montajes teatrales de este periodo y que ha puesto en escena, entre otros, El perro del hortelano, Fuente Ovejuna, El castigo sin venganza. También estrenará Mujeres y criados, coproducida junto al Teatro Español de Madrid, cuya puesta en escena se acordó por Alejandro García Reidy y por el Grupo Prolope. Por supuesto, quiero agradecer, no solamente a todos ellos, sino también a las personas que trabajan en el Departamento de Patrimonio Bibliográfico de esta biblioteca, especialmente a María José Rucio, la jefe del Servicio de Manuscritos e Incunables, el trabajo que ha hecho posible también que todas las personas que acabo de mencionar hayan podido realizar lo que en estos momentos veremos. Hay muchas más personas implicadas. Las gracias a todas ellas. Muchísimas gracias. Irán subiendo a hablar respectivamente las personas que he comentado. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a todas y todos por venir a este acto de presentación de mujeres y criados de Lope de Vega. En primer lugar, dar las gracias más sinceras a la Biblioteca Nacional, a la Fundación Siglo de Oro y al Grupo de Investigación Prolope, que junto con Gredos son los artífices de la existencia de este material a la Biblioteca Nacional porque es la entidad que guarda todos esos tesoros, muchos conocidos, otros por conocer, pero que son esos tesoros literarios que forman parte de nuestro pasado y de nuestra cultura y ahí están. Pero tienen que estar en algún sitio. ¿Qué sitio mejor que la Biblioteca Nacional? También al Grupo de Investigación Prolope, al que me siento muy unido, lo explicaré después por qué. Porque ese grupo de investigación es el que, de alguna manera, recoge esos tesoros guardados en las bibliotecas, como la Biblioteca Nacional, y nos los acerca, los transforma para que nosotros, los editores, Editorial Gredos en este caso, los demos en papel a un público que disfrutará finalmente, viendo a las representaciones de las compañías, la Fundación Siglo de Oro en las tablas. Por lo tanto, estamos aquí todos compartiendo con vosotros y vosotras este acto total, en el que todos los actores se han juntado para participar en este espectáculo cultural completo, desde el tesoro encontrado, perfectamente transformado y ofrecido a un público en papel y en las tablas. De ello me congratulo y me congratulo también y quiero celebrarlo, ¿no?, de que una editorial como Gredos de estirpe y de tradición gongorina, cercana, muy cercana a Luis de Góngora, por su historia, por la historia de la editorial Gredos ligada a don Damas o Alonso, una gran poeta de la generación del 27, director de la Academia, etc., se haya de alguna manera convertido en una editorial de Lope de Vega. Digo, para los filólogos y para los que conocemos esa historia amistosa y enemistosa entre los dos genios, nos divierte mucho. esta sutil paradoja literaria. Pero es así, digo, Damas o Alonso, yo, el único que sobra aquí probablemente soy yo que no me puedo comparar con Damas o Alonso, pero Góngora primero y Lope de Vega llenan de honor el catálogo de Gredos, habida cuenta de que ahora, después de haber publicado todo Góngora, vamos a publicar, estamos publicando la obra de Lope de Vega, ¿no? Y creo que a los dos genios conviene juntarlos en este año, 2013-2014, con otro más que llegará en 2015, que es Miguel de Cervantes, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento importante y que convendría reflexionar y que con esta comedia contribuimos modestamente a ello, hacer una reflexión sobre nuestro pasado literario. En 1613-1614 están Góngora escribiendo Las Soledades y Lope de Vega, Mujeres y Criados y el arte nuevo de hacer comedias. Es un momento importante. 400 años después, en la modesta medida, y en 1615 vendrá la segunda parte del Quijote, ¿no? Pero en ese año, en 1613, es un momento muy importante, un año muy importante para la historia literaria española. Y 400 años después, y en este preciso momento en que presentamos este libro, que es de ese año, yo creo que nos tiene que ayudar para poner en valor, poner en valor de nuevo nuestra historia literaria y reivindicar esas figuras literarias. Y lo hacemos modestamente, pero con todo el cariño que se lo merecen desde las instituciones que he mencionado al principio y que forman parte de esta presentación con Gredos. Gredos cumple los 70 años de su aniversario y esta es una de sus contribuciones a la historia de la edición y de la literatura que aquí se celebran. Muchas gracias. Aplausos Aplausos que hablo yo, pero de hecho, esto está redactado por el grupo de Prolope, que voy a leer ahora. Se oye bien, el grupo de investigación Prolope no tiene más que palabras para felicitar, celebrar y agradecer a todos aquellos que, de un modo u otro, han intervenido y participado en el hallazgo y difusión de este nuevo texto de López de Vega y en esta edición que hoy y aquí se presenta. En primer lugar, por supuesto, a nuestro querido Alejandro García Reidy, pero también, sobre todo, a la Biblioteca Nacional, a Ana Santos, que ya sé que no ha podido venir todavía, ya vendrá. Luego, a Ana Santos, su directora, y a María José Rucio, jefa de la sección de manuscritos, pues su excelente labor y trato por abrirnos de par en par las puertas y colaborar en ese proyecto. Y espero yo que nos va a ayudar mucho más, porque aquí hay un fondo material dramático extraordinario del siglo XIX, y ahí van a aparecer numerosas comedias desconocidas de López de Vega y de otros autores, evidentemente, y no sean todas de López, pero tenemos que venir aquí a trabajar. Y además nos dejan, que ese es el problema central, que las bibliotecas españolas te dejan trabajar. No así lo que pasa en otras bibliotecas del mundo, del mundo mundial, donde no te mandan un microfilm porque está desencuadernado el libro, porque lo acaban de encuadernar, porque vale una fortuna. Porque, claro, un fotógrafo de Nueva York se desplaza allí a la Hispanic Society, y a ti de esta, al Bronx, y claro, pues tiene que cobrar algo por cada hora de trabajo. Mucho dinero, o sea que no se puede pedir un microfilm. Y luego tardan hasta que se reúnen una vez al año para dar permiso. En cambio, las bibliotecas españolas son buenísimas, hay que decirlo. Y las bibliotecarias, claro que sí. Bueno, déjame que haga yo el elogio por una vez, de que las bibliotecas funcionan bien, claro. Asimismo, a los grupos amigos a los que Alejandro también pertenece. Es que Alejandro no se formó con nosotros, se formó en Valencia, y se formó en Norteamérica. En Valencia, con Teresa Ferrer, y los grupos, que no sé lo que significan, Dicat y Catcom, pero que debe ser algo impresionante. No, Dicat y Catcom, así como a Margaret Greer, que ha andado por aquí, que la he visto yo ahora, y el grupo Manos Teatrales, que están ahí con nosotros, celebrando este solemne acto. Cuando Pro Lope se fundó en 1889, en 1989, os cuento ahora cómo se formó Pro Lope. En el año 69, se presentó a oposiciones Víctor García de la Concha, y le pusieron varios temas, y uno, 200 temas, pero en fin, uno de ellos era el Teatro de Lope anterior a 1600, que se lo puso Don Paco Indurain, de feliz de recordación, que era mi maestro de Zaragoza. Y Don Paco se le ocurrió otra cosa que poner el Teatro de Lope anterior a 1600. Y me lo pasó a mí Víctor de la Concha, y yo, pues, me metí en el Teatro de Lope, y descubrí que no había nada hecho. Y dije, hay que hacer una edición de Lope de Vega. Y ahí se gesta el Teatro de Lope, a partir de un tema de oposiciones, que ya es el colmo. O sea que, y por fin tenemos que hemos publicado ya 130, ¿cuántas hemos publicado? No sé, muchas. O sea, pero todo eso son puramente casualidades de la vida. Y luego ahí tuve la suerte de tener un buen equipo de gente que sigo teniendo, porque yo creo que los problemas de dirección de equipos es que el director tiene que dejar que los que trabajan con él sean libres y que hagan lo que, hombre, no lo que es de la gana, pero casi lo que les dé la gana. Porque tienen que ser, tienen que tener personalidad y hacer lo que quieren ellos. Y lo otro no lleva más que al catequismo y lo que se ha hecho siempre, que es mandar mal. Hay que mandar bien. Como sabe muy bien José Manuel Martos, que está dirigiendo Gredos, y que manda muy bien. Digo yo, no sé, José Manuel. Sí, porque José Manuel ha sido alumno nuestro de la Autónoma y sabe muy bien de qué va la cosa. Hemos editado además, aparte de la colección de las obras, de las partes de comedias, publicamos algunos tomos sueltos, como El maestro del danzar y ahora Mujeres y Criados, que ha permanecido inédita hasta este año 2014. Se conocía, pero nadie la había estudiado. Y entonces Alejandro, sí, con mano maestra, y además, que es que está firmada por Lope. Pues claro, ¿quién firma Criados, Mujeres y Criados? Pues lo firma Velardo. Si lo firma Velardo, pues hay que presumir que ese Velardo es Lope de Vega, no otra persona que falsifique su seudónimo. ¿Para qué? Y además es absolutamente segura por todo. Es un descubrimiento estupendo. Así, Pro Lope rebasa ya el número de 125 comedias editadas críticamente. Lo de críticamente es que me pone un poco nervioso porque parece que es que estamos ahí exquisitos y tal. No pasa nada. O sea, se puede editar Lope como lo editó Don Marcelino y se puede seguir leyendo igual. Pero, hombre, si está con mejor edición, pues mejor. Eso se llamaría crítico, pero no para llevarlo ahí al grado máximo de fidelidad. Bueno, entonces, queremos que Alejandro haya querido publicar con nosotros y no en otro sitio la comedia esta. Te lo agradecemos mucho, Alejandro. Aunque estés en Siracusa, te queremos mucho aquí también. Nuestro grupo debe también expresar un agradecimiento muy sincero aquí en esta presentación a la editorial Gredos por aceptar la edición de mujeres y criados en nuestra colección de anejos, además de incluirlos en sus clásicos universales. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Publicar López ahí en los clásicos universales. Pero también por asumir el reto que le planteamos de una difusión simultánea impresa y en línea en nuestra página web Prolope es del texto. Esto ya me supera y lo he visto como está hecho por Sonia y tal, que está precioso. Pero ya no sé yo, esto ya no, lo de la línea y estas cosas, nada. El Prolope, hemos preparado una edición en línea, que han preparado, en que los materiales de acompañamiento son distintos y complementarios. Y se logra así, en una simbiosis perfecta, una mayor y mejor publicación y divulgación. El lector interesado en notas aclaratorias o en un prólogo más extenso y materiales eruditos, dispondrá del libro publicado en Gredos. El lector que disponga ya de este libro, que no sé si lo disponéis vosotros, podrá disfrutar en el libro virtual que hemos creado. Es que es muy bonito este de aquí. Fijaos que este texto no tiene puntuación. Como yo dije, que los que no tenían puntuación derivaban de los autógrafos originales de Lope. Y este no tiene puntuación. Hemos creado de las hojas del manuscrito del siglo XVII en una excelente reproducción fotográfica digital. Cotejarlas con el texto de García Reidy. Esto es más peligroso, porque si tienes el texto ahí que te pueden cotejar, te pueden ver los errores que has cometido. Que seguro que has cometido, naturalmente. Así como acceder a un prólogo audiovisual, todo ello gracias a la colaboración con la Biblioteca Nacional. Con una orientación más divulgativa, aunque también de carácter científico, más adelante se incluirá también la conferencia que ahora pronunciará Alejandro García Reidy, acompañada por los actores de la Fundación Siglo de Oro y dirigidos por Ernesto Arias, a los que también debemos mucho. Sobre todo porque ellos se van a ocupar de dar vida a la obra de López para el lugar que él la escribió, las tablas de los teatros. En fin, muchísimas gracias a todos, también a ustedes y a los amigos que han querido asistir a este acto y celebrarlo con nosotros. Es un día feliz, muy feliz. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, maestro. ¿Qué se puede decir después del paso de estas tres grandes espadas? En nuestro caso, a través del conocimiento de los textos de López, recurrir como siempre y siempre que podemos a López. Y como dice en su perro el hortelano, si aquí señores han puesto la mano, igualarle fuera en vano y fuera soberbia a mí. Entonces, nada más que decir. Solo podemos hablar de lo que representa para la Fundación del Siglo de Oro como este último eslabón en la fase de este descubrimiento, de esta publicación y de la futura puesta en escena de lo que representa para el proyecto de la Fundación del Siglo de Oro. La Fundación del Siglo de Oro cumple su décimo aniversario. Se cumple también una feliz coincidencia que acabamos de descubrir que es también la editorial Gredos cumple su 70 aniversario. Entonces, toda esta confluencia mágica que lleva López de su mano vuelve a confluir en este año, al respecto de este descubrimiento. Y en nuestro décimo aniversario no se nos ocurría mejor regalo para recibir que el regalo que nos ha hecho el Grupo Pro López, Alejandro, la Biblioteca Nacional y la editorial Gredos en poner sobre nuestras manos la responsabilidad de llevar a escena este texto. En términos del proyecto, también representa para nosotros una grandísima oportunidad. Nos enfrentamos a un texto que nunca ha sido representado, digamos, en nuestro tiempo, y del cual no hay ninguna referencia de puesta en escena. Para nosotros, como de alguna manera investigadores, en la puesta en escena de López de Vega, representa esa oportunidad de investigar acerca de los procesos de puesta en escena y de la toma de decisiones artísticas que durante los procesos de ensayo y procesos anteriores llevan a la toma de decisiones de un equipo artístico que al final favorece este proceso mágico que existe entre el blanco y sobre negro de unas hojas a la expresión de sentimientos y carnalización de mensaje del propio autor. Tendremos la fortuna de que en esta ocasión, durante tres meses, y de la mano y relación, digamos, monitorizada con el proyecto Prolope, abundemos en estos espacios de investigación y que de registro documental escrito y registro audiovisual de eso, en este interés de seguir generando referentes para aquellos que asuman en el futuro una nueva puesta en escena de mujeres y criados. Voy a seguir tratando de ser breve y, digamos, de alguna manera, hacer honor a lo que se ha dicho anteriormente. Volviendo otra vez a López de Vega. Y de López de Vega volvería a extraer el mensaje impreso en su obra de Fontovejuna y de la colectividad necesaria para el desarrollo, primero de la asunción de responsabilidad y luego para el desarrollo de proyectos colectivos. Y este caso concreto de mujeres y criados es una nueva villa de Fontovejuna, desde el principio hasta lo que esperemos que será el final. Y en nuestra villa de Fontovejuna, llamada Mujeres y Criados, confluyen habitantes como el propio López de Vega, origen y demiurgo de este proyecto, de este encuentro y de la futura puesta en escena. Contamos con habitantes como la Biblioteca Nacional, que está representada aquí por doña Ana Ansato Saramburu y cuyo afán conservacionista e interés de transmisión de conocimiento escrito ha permitido el descubrimiento y la traída a la luz de este nuevo texto. Tenemos otros habitantes en esta villa, como es el Grupo Prolope, con Alberto Bleco, el maestro, y con Ramón Valdés, codirector del proyecto, que han sido nuestros referentes en el objetivo y proyecto de la mayor difusión y defensa de uno de los mayores patrimonios culturales que tiene este país, que es el Teatro del Siglo de Oro y, en el caso concreto, de López de Vega. Nada más puedo decir que ellos favorecen el necesario puente que tiene que existir entre el mundo erudito y el mundo de la puesta en escena que hasta hace poco tiempo estaba absolutamente quebrado. Otro habitante, no menos importante, Alejandro García Rey. Maravilloso. ¿Por qué? Porque este afán inquieto de investigador y este descomunal talento ha permitido que todos seamos ungidos con el regalo de un texto y de una nueva oportunidad de relevancia internacional como es el texto de Mujeres y Criados. También forma parte ya de esta villa el Ayuntamiento de Madrid, representado por don Pedro Corral y Corral, cuya enorme sensibilidad a la hora de identificar la sinergia clarísima que existe entre el propio texto y nuestra ciudad, la ciudad de Madrid, no solo por el propio autor, sino por el propio contenido de la obra, favorecerá que su contribución permita no solo esta lectura, sino la próxima lectura que tendrá lugar del texto íntegro en el Teatro Español, también este proceso de investigación al que hemos hecho mención, la producción y la exhibición. Evidentemente, también formará parte de esta villa el Teatro Español, que será el huésped y que servirá, de alguna manera, de escaparate a esta representación, sirviendo, de alguna manera, para aquello, para lo que fue pensado este texto, que es la representación en un escenario. Y más concretamente, en aquel escenario que fue el Corral del Príncipe, donde muchas de las obras de López de Vega fueron escenadas. También no podemos dejar de mencionar a colaboradores presentes y colaboradores futuros como Mercedes Benz y la Fundación UNIR, que con, digamos, un concepto de mecenazgo muy responsable y comprometido al cabo de la salvaguardia de estos textos y de estas representaciones, permiten y permitirán que este proyecto salga adelante. Por último, habitantes de la Villa, cómo son, cómo han sido y cómo serán los actores, diseñadores, el director, los técnicos, los técnicos de esta casa que han permitido que se desarrolle este evento. Y por último, y tampoco menos importante, diría que en última fase será, de hecho, el habitante al que tendremos que prestar más atención, vosotros, el público. Aquel que favorecerá que aquel mensaje que se porta durante 400 años y que goza de una atemporalidad y de una expresión de sentimiento carnalizado a través de los actores, sea disfrutado y fomente este intercambio necesario que hay siempre entre la puesta en escena y el público. Terminando, digamos, con esta parte del evento, dándoos las gracias, por supuesto, no puedo hacer otra cosa que introducir la siguiente parte del evento presentándose a aquellos los que van a ser los protagonistas del, ¿no? Alejandro García Reidy, Sara Agueda Larpa y los actores de la Fundación Siglo de Oro. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por su presencia en este acto. Es un privilegio poder estar aquí en la Biblioteca Nacional para presentar mi edición de la Comedia Recuperada de Lope de Vega titulada Mujeres y Criados publicada por la editorial Gredos así como la versión en libro virtual preparada por el grupo de investigación Pro Lope. Es un placer hacerlo acompañado por tantas personas que han sido fundamentales en el proceso de descubrimiento de la comedia, de su publicación y de su difusión. Y cuando hablamos de teatro nunca podemos olvidar que son los actores y actrices quienes convierten el texto escrito en obra representada y por eso hoy contamos con la inmensa fortuna de estar acompañados por diversos miembros de la compañía Fundación Siglo de Oro Racatá que darán voz y gesto a diversos pasajes de la comedia. En esta presentación me gustaría hablar sobre el proceso que me llevó a descubrir que la comedia Mujeres y Criados era una obra olvidada de Lope de Vega y hablar un poco sobre sus rasgos más sobresalientes. El texto de Mujeres y Criados ha estado en los fondos de la Biblioteca Nacional de España desde que llegó a ella a finales del siglo XIX pero me fue posible determinar la autoría de Lope cuando una conjunción del azar y de la investigación me llevó a interesarme con detalle por esta obra. Una de las grandes virtudes de nuestro patrimonio teatral clásico el elevado número de testimonios que conservamos es también una de las dificultades con las que contamos a la hora de abordarlo. Esto es cierto incluso en el caso de un dramaturgo de la talla de Lope de Vega. La fecundidad de su pluma es bien conocida y por fortuna contamos con un número significativo de las comedias que con seguridad escribió. Esto es así gracias fundamentalmente a las ediciones impresas que desde principios del siglo XVII se hicieron de multitud de obras suyas. Contamos también con la fortuna de disponer de decenas de manuscritos autógrafos de Lope todo un lujo en el conjunto del teatro europeo de los siglos XVI y XVII. Ahora bien, precisamente con todos estos testimonios existentes ¿cómo es posible recuperar a principios del siglo XXI una comedia de Lope de Vega? Como saben quienes se han dedicado a esta clase de menesteres el trabajo de archivo o de biblioteca supone ante todo horas y horas de paciente consulta exhaustiva de fondos en busca de documentos que el investigador sabe o vislumbra que allí se encuentran. Sin embargo, en el caso de mujeres y criados el proceso fue un poco distinto y más parecido al que lleva a cabo un detective que tras encontrar una primera pista usa el método científico y la intuición para hallar nuevas pistas que le permitan alcanzar la solución a un enigma. El origen de todo el proceso que me condujo a la recuperación de mujeres y criados se encuentra en mi participación en el proyecto CADCOM un proyecto de investigación dirigido por la profesora Teresa Ferrer. Tiene como objetivo crear una base de datos de las comedias mencionadas en la documentación vinculada al teatro profesional de los siglos XVI. y XVII. En la imagen pueden ver la portada de la versión disponible ahora mismo en Internet. En esta base de datos se ofrecen noticias de la documentación sobre comedias pero también información acerca de los problemas de atribución que pueden rodear a cada obra en particular así como un panorama general acerca de los testimonios que se conocen. Pues bien, el azar quiso que no mucho después de empezar a trabajar en este proyecto tuviera que centrarme en una comedia llamada Mujeres y Criados título que figuraba en un único documento teatral del siglo XVII. En concreto se trataba de un poder notarial que Pedro de Valdés un célebre director teatral del primer tercio del siglo XVII otorgó en Toledo el 21 de enero de 1615 a un tal Juan de Saavedra para que pudiera llevar a cabo una serie de gestiones en nombre de la compañía de Valdés. Entre los poderes que este director teatral otorgó a Juan de Saavedra figuraba la potestad para que denunciara a cualquiera que representara comedias de su repertorio. Como bien sabemos los que nos dedicamos al teatro del siglo de oro las comedias junto con el vestuario eran las posiciones más valiosas de una compañía profesional de la época y por ello aunque no existía entonces internet ya existía la piratería en este caso en forma de compañías rivales que intentaban hacerse subrepticiamente con copias de comedias de otras formaciones y dado que la actividad teatral española en los siglos XVI y XVII era muy dinámica y estaba extendida a lo largo de toda la península las compañías tenían que recurrir a terceras personas para que controlaran las comedias que se representaran en diversas poblaciones En dicho poder notarial de enero de 1615 Pedro de Valdés ofreció un listado de las comedias que eran de su propiedad y entre ellas menciona una titulada Mujeres y Criados Francisco de San Román el investigador que localizó este documento indicó en 1935 que Mujeres y Criados era una comedia de Lope sin ofrecer más información Tuve pues que consultar una serie de catálogos de referencia en busca de más datos desde obras clásicas como el catálogo de Cayetano de la Barrera pasando por otros más actualizados como el catálogo de Héctor Urzain En todos ellos donde se incluía una referencia a una comedia titulada Mujeres y Criados se decía prácticamente lo mismo que era una comedia escrita por Lope de Vega y que no se conservaba ningún testimonio Poca información pero esto no me sorprendió dado que son diversas las comedias de Lope y de otros de cuya existencia tenemos noticia pero que no han llegado hasta nosotros Mis siguientes pesquisas me permitieron hallar la fuente de información en la que se habían basado los catalogadores para afirmar que Lope de Vega había escrito una obra titulada Mujeres y Criados Se trata de la conocida lista de comedias auténticas de Lope que el propio dramaturgo publicó como parte del prólogo de su novela El Peregrino en su Patria al consultar el listado que el dramaturgo incluyó en la segunda edición en 1618 encontré con que efectivamente en ella figuraba el título Mujeres y Criados como pueden ver en la imagen esto me aseguraba que Lope había escrito una comedia con este título era un primer paso importante la consulta de los principales catálogos de teatro clásico español y otras fuentes referidas a Lope no aportaron nada más acerca de esta supuesta comedia perdida sin embargo el trabajo de investigación que llevamos a cabo en la base de datos Catcom requiere una revisión sistemática de toda una serie de fuentes bibliográficas entre las cuales figuraba el catálogo de manuscritos teatrales de la Biblioteca Nacional de España preparado a finales del siglo XIX por Paz y Meliá al ir a consultar este catálogo no esperé encontrar nada dado que otras fuentes contemporáneas no recogían mención alguna a la existencia de un testimonio de mujeres y criados de ahí mi sorpresa cuando encontré en este catálogo la referencia a un manuscrito de una comedia titulada precisamente Mujeres y Criados que figuraba como anónima y el que se indicaba que el manuscrito estaba fechado en 1631 esto no tenía por qué significar nada la comedia podía ser una obra homónima la de Lope en todo caso el siguiente paso en mi investigación consistió en acceder directamente al manuscrito por ello cuando tuve ocasión acudí a la Biblioteca Nacional y solicité consultar el manuscrito en la sala Cervantes lo primero en lo que me fijé fue en las características materiales del manuscrito en sus rasgos como objeto físico y teatral comprobé que el manuscrito presentaba un tamaño habitual un cuarto estaba formado por 56 folios el manuscrito estaba en bastante buen estado de conservación y en el primero de los folios y tras el elenco de personajes se encontraba la anotación Legajo 3 acaso una referencia a la presencia del manuscrito en el repertorio de la compañía que lo poseyó en ese mismo folio aparecen algunos otros números de manos diferentes que parecen corresponder a anotaciones hechas con posterioridad por diversos poseedores del códice el primer dato que realmente me importaba es que el manuscrito estaba copiado por una única mano con letra del siglo XVII el texto estaba bastante limpio con relativamente pocas tachaduras o borrones del copista mucho más significativo era el hecho de que el manuscrito incluía al final la siguiente anotación hecha por el copista que pueden ver en la imagen y que leo fin de la tercera jornada de mujeres y criados acabose de trasladar en Barcelona a 8 de diciembre día de Nuestra Señora de la Concepción de este año de 1631 esta nota me permitió conocer con seguridad la fecha exacta y el lugar en que se terminó de copiar el manuscrito pero era una información demasiado parca como para que por sí sola me diera más detalles con todo este manuscrito en cuanto a artefacto material contenía un elemento fundamental del rompecabezas la mano del copista aquí es donde entró en juego la base de datos manos teatrales para quien no la conozca manos teatrales es una base de datos concebida y desarrollada por la profesora Margaret Ritz Greer que tiene como objetivo analizar los miles de manuscritos del teatro clásico español que se han conservado el principal acometido de quienes trabajamos en este proyecto es analizar las manos de los manuscritos para tratar de identificar a los copistas el principal método por el que podemos identificar a estos copistas es el análisis de cada caligrafía a partir de los trazos de las letras más significativas en esta imagen pueden observar una sección de la plantilla que utilizamos al analizar cada mano cada variante de una letra en este caso la B la D etc recibe un número diferente que las identifica de esta manera podemos codificar la mano de cada copista en una base de datos y hacer búsquedas a partir de las variantes de letras más recurrentes intentando identificar a los copistas de los manuscritos con los que ya figuran en la base de datos procedí pues a estudiar la mano del copista de mujeres y criados siguiendo el método de manos teatrales después de analizar las letras más significativas me encontré con una especialmente significativa una R utilizada para representar el sonido de la R vibrante que presenta como ven una forma muy peculiar parece una V trazada y cruzada con un trazo horizontal en los años que yo ya llevaba analizando manuscritos nunca me había encontrado con una R similar de modo que acudí a manos teatrales e hice una búsqueda de esta letra específica y mi sospecha era cierta la base de datos apenas incluía un puñado de copistas que supiéramos que habían usado esta letra en concreto gracias a otras letras significativas del copista de mujeres y criados pude encontrar que en la base de datos teníamos constancia de la existencia de un copista que encajaba perfectamente con las letras que yo había buscado procedí entonces a consultar uno de los manuscritos asociados con ese copista identificado en manos teatrales conservado en esta misma biblioteca nacional este segundo manuscrito contiene las dos partes de una comedia de Juan Pérez de Montalbán y la letra es la misma que figura en el manuscrito de mujeres y criados como pueden ver en esta imagen donde se distingue el uso del mismo tipo de R vibrante y por suerte como en el caso del manuscrito de mujeres y criados este segundo códice contenía también una anotación final con la suerte de que esta vez el copista incluyó su nombre y lamento no poder mostrarles una imagen pero el manuscrito en cuestión todavía no está completamente digitalizado pero la anotación dice así fin de la tercera jornada de las Macarenas en Perpiñán a 10 de mayo de 1631 la trasladó Pedro de Valdés autor de comedias por su majestad ¡Voilá! Manos teatrales me había permitido clarificar una pieza fundamental del rompecabezas nada menos que la identidad del copista de mujeres y criados este dato era importantísimo pues vinculaba sin ningún género de dudas el único testimonio conservado de mujeres y criados el manuscrito de la Biblioteca Nacional con el mismo director teatral recuerden Pedro de Valdés que sabía que en 1615 poseyó la comedia de Lope así titulada era una coincidencia demasiado sorprendente como para ser solo casualidad pero por sí solo era un indicio y no una prueba concluyente el siguiente paso por tanto consistía en fijarme en qué información podía proporcionarme el texto de la comedia pues era la única manera de dilucidar con seguridad la autoría de esta pieza la primera prueba la encontré en los versos finales que sirven de conclusión de la comedia donde hay una alusión explícita al pseudónimo literario empleado por el dramaturgo que compuso la obra y leo los versos aquí puso fin Belardo a lo que pasa en el mundo por mujeres y criados Belardo es el pseudónimo más empleado por Lope a lo largo de su carrera literaria por lo que su presencia en estos versos constituía un indicio importantísimo de la autoría del Fénix con todo esta no era necesariamente una prueba definitiva porque en ocasiones durante el siglo XVII una compañía podía alterar el pseudónimo del dramaturgo que aparecía en la despedida de una comedia y sustituirlo por el de un escritor de mayor éxito en ese momento para intentar beneficiarse de esa fama y he visto manuscritos así por estos motivos tuve que recurrir al estudio métrico del texto al uso de los versos y las estrofas para corroborar que me hallaba ante una comedia de Lope la estructura métrica de una comedia es una prueba objetiva a la hora de determinar la autoría de una obra especialmente en el caso de Lope el esquema del resultado de mi análisis es el que puede verse en la imagen con los tipos de estrofas y sus porcentajes de uso en las primeras columnas y las fechas en que cada uso métrico se localiza en la obra de Lope el resultado de este estudio revelaba que la versificación que presenta el texto de mujeres y criados se ajusta perfectamente a los usos métricos del Fénix a efectos de una adaptación más precisa el número de pareados presente en los versos sueltos situaba la comedia hacia 1613 y 1615 y el porcentaje de décimas ajustaba incluso la fecha de composición a 1614 como muy tarde por tanto la métrica era coherente con los usos de Lope hacia 1613 y 1614 y esto además encajaba perfectamente con la información del poder notarial de enero de 1615 que documentaba que la comedia ya existía en esa fecha también la fuente literaria que subyace a la trama de mujeres y criados reforzaba la autoría lopesca como puede comprobar después de consultar Arte Lope que es una base de datos que ofrece información acerca de todas las comedias conservadas de Lope como explico en mi edición la onomástica de algunos personajes y cierto elemento puntual de la trama son ecos de una novela del Decamerón de Bocaccio y esta misma novela sirvió de inspiración a Lope para escribir su célebre comedia El perro del hortelano compuesta prácticamente por las mismas fechas que mujeres y criados no tenía ya ninguna duda todas las piezas encajaban a la perfección la comedia mujeres y criados tal y como figura en el manuscrito copiado por Pedro de Valdés en 1631 era una comedia auténtica de Lope de Vega escrita muy probablemente hacia 1613 1614 y como es esta comedia recuperada por sus características generales mujeres y criados pertenece al subgénero de la comedia urbana después una obra que se articula en torno al tema del amor de la búsqueda de la felicidad y de las dificultades que deben superar los jóvenes protagonistas para lograrla todo ello protagonizado por personajes que pertenecen a la caballería urbana la baja nobleza y el mundo de los criados la acción se ambienta en Madrid aunque el espacio urbano no es en esta obra tan fundamental como lo es el ambiente familiar donde se desarrollan los episodios más importantes la pareja protagonista femenina la forman dos hermanas Luciana y Violante las mujeres mencionadas en el título de la comedia las dos son damas casaderas que viven en casa de su padre Florencio y están enamoradas de dos galanes Teodoro y Claridan que sirven como secretario y camarero respectivamente del conde próspero un noble local ellos son como pueden suponer los criados del título estos amores sin embargo los disfrutan las dos mujeres en secreto lo que tiene sus problemas las damas tienen que ingeniárselas para ver a sus amantes sin que su padre lo sepa y otros competidores hacen acto de presencia lo que desencadena el conflicto central en el caso del amor entre Luciana y Teodoro el contrincante amoroso es ni más ni menos que el conde próspero el noble al que sirven los dos criados por otro lado Clarirán sufre la competencia del galán don Pedro hijo de un rico caballero de Madrid que pretende casarse con Violante Lope de Vega da así voz a dos grupos de personajes que ocupaban una posición subordinada y dependiente en la sociedad de la época mujeres y criados se alían para lograr que su amor triunfe por encima de las presiones sociales del abuso de poder y del atractivo del dinero y frente a esta idea del teatro del siglo de oro español que está dominado por una concepción tradicional del honor mujeres y criados ilustra con gracia y desparpajo el triunfo del deseo que caracteriza el mejor teatro del hombre el honor se subordina al amor las figuras de autoridad son engañadas burladas y superadas y como no podía ser de otra manera cuando hablamos del teatro de Lope son las damas Luciana y Violante los personajes que sobresalen por encima de todos inteligentes y sagaces ellas son las que llevan la voz cantante y quienes se muestran dispuestas a proteger su amor la primera escena que tiene lugar en la casa de Florencio y de sus hijas refleja muy bien estos rasgos que he descrito la creencia de Florencio de que es quien manda el desenfado de los criados Inés y Lope la actitud perspicaz de las dos hermanas y la irrupción de un pretendiente no deseado Luciana y Violante como buenas damas lopescas han ideado una estratagema para poder visitar a Teodoro y Claridán sin que su padre sospeche nada con la complicidad de los criados Inés y Lope las dos damas fingen tomar el acero por la mañana siguiendo las indicaciones del médico siendo el acero un medicamento que se usaba en la época como remedio a la opilación que es una enfermedad semejante a la anemia en realidad como podrán ver ahora cuando el padre abandona la sala las damas aprovechan para darle los vasos con el acero con el medicamento a Lope y decirle que arroje el contenido a la calle fingen por lo tanto tomar el acero porque el tratamiento requería que se saliera inmediatamente a pasear durante una hora o dos como forma de ayudar a la eficacia del medicamento de modo que sirve como excusa para que las damas puedan salir de casa e ir al campo y encontrarse allí con sus galanes Florencio que no es consciente de lo que está sucediendo debajo de sus propias narices recibe entonces la propuesta de un amigo suyo llamado Emiliano de que su hijo don Pedro se case con Violante don Pedro está interesado en la propuesta aunque considera que no puede aceptarla sin que su hija Violante esté de acuerdo con este matrimonio tiene dueño esta casa hola criados Lope Claudencio Inés agente hola por fuera para salir el sol primero Dios me deje llegar a tus setenta todos los viejos soy madrugadores debe de ser que como poco os queda no debéis de querer pasarlo en sueños fuera de que es imagen de la muerte y no queréis temerla de esa suerte engaña este ignorante que los gallos madrugan mucho más y son más mozos y lo mismo las aves y animales a quien enseña la naturaleza que el hombre duerme más de lo que es justo porque es vicioso y no porque es robusto la humedad de que abundan los muchachos del sueño es causa y no tenerla a un viejo es por la sequera gentil filósofo mira que han de ir al campo hasta con cellas Inés señor podrá decirte de ellas por cierto que madrugas los vecinos con las voces que das Inés despierta a violante y luciana que es muy tarde diciendo si están ya que buena cero el sol ha entrado ya llamar más quiero sea vuesa merced bien levantada vuesa merced mal levantado sea que parece en la cara testimonio ¿has dormido bien? bastante por acá no dejó cierto accidente falta salud amor es el que sobra que aún hasta en el dormir sus deudas cobran soñó vuesa merced soñé ¿qué sueño? jardines aguas flores fuentes ríos en agua pocas veces son los míos yo soñé toros mal agüero ¿y cómo? y más que por las casas me seguían y por los zaquizamías se subían ¿sabe vuesa merced lo que interpreta? vuesa merced no es hombre de ganado vacuno ni ovejuno ni obligado advierta que señala hacia la frente decirle voy señora Inés detente que salen nuestros amos no te espantes que de la cama no salgamos antes que tomamos por fuerza ¿qué es que hacer? parte lo que por él parto ligero si os ha de hacer provecho el ejercicio que algunas en Madrid toman por vicio ¿para qué rehusáis el ir al campo? ninguna vez en él la planta de estampa que no venga cansada para un año aquí están las dos pócimas mal año para quien tal bebiera aun si esto fuera acero de alaechos o de coca pudiera un hombre perfilar la boca pero recipe gafnios y colondrios para los intestinos hipocondrios beba el boticario que a él se debe que él solamente sabe lo que bebe allí te llama cierto corastero luego vuelvo pues ya se va mi padre toma estos vasos no pelle en la calle arroja su licor que bien has hecho para el fuego de amor que hay en mi pecho no es esta la templanza y medicina yo le engañé porque de aquí se fuese de lástima de veros con las pócimas daca los mandos presto que ya creo que nos ha guardado con más deseo no hay de nadie en la sala debió de irse tomaste el acero solamente pudiera la salud ponernos ánimo que cosa tan amarga advierte hija que la salud que el cuerpo recocija se ha de cobrar por medios que dan pena esto el doctor por vuestro bien ordena vaya Lope e Inés que os acompañe guarde el cielo tu vida hasta que vea vuestro remedio que es lo que desea mi corazón que tiernamente os ama ad cuidados de padre y en los llamas solicitud del alma el que os conoce pues de quietud no puede ser que goce en tanto que no llegue a su remedio ansia apretar la vida pues ven muchos años gocéis por encio amigo los ángeles que amor habitan de ellos como dos soles sigan el campo y digo que os tuve envidia y con razón por ellos de miliano a solas hoy conmigo solicito traté el remedio de ellos que os juro que me ponen en cuidado de suena triste y de la mía cansada si tuviera dos hijos yo os quitara todo el cuidado la mitad que puedo os ofrezco en don Pedro y yo estimara mi buena dicha y obligado quedo aunque fuera razón que os visitara por las obligaciones en que cedo a los demás amigos este día propio interés es la visita mía ¿conocéis a mi hijo? no lo he visto que yo me muero llega pueblo y besa las manos de Florencio si os conquisto con vuestro justo amor tan alta empresa de todas las estrellas soy bien quiso es mozo qué valor y honor profesor este es vuestro hijo que con esto siento lo más de su valor y entendimiento soy vuestro servidor que de ese nombre mi padre yo y mi casa nos honramos es Pedro muy cortés y gentil hombre ejemplo ya de su quietud sacamos vuelo en las paces y en las armas hombre pero si con Violante le casamos aquí en inclinación notable muestra mucho se ha de aumentar la amistad nuestra yo puesto que soy padre Emiliano y he de ganar en cambio semejante no puedo dar en sí palabra hermana hasta saber el gusto de Violante yo pienso que estará seguro y llano por lo menos entiéndole delante que las doncellas son de buen contento y el don Pedro hay valor y entendible ellas han ido al campo esta mañana a tomar el acero provechoso que anda quebrada de color luciana aguantar ocasión será forzoso tanto don Pedro en merecer la gana que esperará mil siglos codicioso cuánto hay masa que venga del acero masa del daño que este viene espero penséis que es Pedro como algunos mozos del uso de este tiempo o sin consejos que apenas tienen los primeros gozos y ya de enfermedad parecen viejos no es turbador de los ajenos gozos ni de sí le enamoran los espejos no es fábula y chabota de las damas ni historiador de las ajenas famas no presume saber lo que no sabe ni está en las partes públicas inquieto sello en el alma y en la boca la llave le han puesto un proceder cuerdo y discreto con los amigos es blanco y suave publica el bien y tiene el mal secreto huye de necios y venera hasta que sepa reprimir los labios estudioso un poquito la dínsate bien habéis hecho en loa lo que habéis hecho soy desigual la pretensión tan grave más supla el alma lo que falta al pecho el amor bien permite que le alabe y más cuando pretendo su provecho vamos a entretenernos entre tanto justo es mi amor socorro cielo santo entre tanto el amor entre Luciana y Teodoro presenta sus propias dificultades dado que el contricante amoroso es el propio señor el conde próspero cuando Teodoro descubre que su señor está galanteando a su dama no puede evitar preocuparse por los celos que siente sin embargo el amor entre los dos amantes es más fuerte que el atractivo de las riquezas y además Luciana desea casarse con Teodoro y no perder la honra con el conde por satisfacer sus deseos así lo vemos en la escena final del acto primero cuando Luciana y Teodoro conversan en el campo a las afueras de Madrid allí la dama reafirma su lealtad amorosa a su galán después de las quejas de éste mostrando su determinación amorosa lo que no saben los amantes es que escondido detrás de unos árboles se encuentra el conde Próspero quien descubre así que su secretario es el galán de la dama a la que desea y que el amor entre los dos es un obstáculo para que él pueda seducir a Luciana a ti odoro un paciente si quiere a Luciana que los celosos también conocense fácilmente estos en fin son criados y entre ellos a la amistad guardan más firme especialidad que a la que están obligados yo adoro a esta mujer si ella se me quita Teodoro necio seré si la adoro pudiendo no la querer árboles no como Eneas os pido que me ocultéis pues que celos no daréis a vuestras verdes oreas solo quiero averiguar virus pues tantos bienes de amor sabréis guardar y callar y diera por dicha un lobo a mi honor tanto desprecio vuelve Teodoro a sentarte vuelve por Dios al almuerzo era que muy necio estás confieso que estoy muy necio pues voy huyendo de ti y vivir sin ti no puedo pasai Luciana que haré con quien tomaré consejo que me defienda de mi cuando yo propio me ofendo vuelve no seas cansado come no seas grosero mira que se hace tarde y que ya es muerto volver te toma dice Luciana antes comeré veneno antes perderé la mitad y mi vida ¿cuándo es esto? cuando quien se puso a hoy sus sospechas hoy lo menos mira que estás enojado sin causa yo lo confieso mas no puedo más conmigo que con los celos me has muerto del conde señora por al fin rico gallardo y mi dueño con mal fuego que dio entonces no es malo que se llama mal fuego porque si buen fuego fuera abrazárame más fresco ¿qué querías tú que hiciesen con un señor y tras esto señor tuyo era mejor que a tanto comedimiento respondiera a descontes pues con los hombres del pueblo y aun con la gente más bien no se sufriera hacer eso yo Teodoro soy quien soy y si te escucho y te quiero es porque tengo esperanza del tratado casamiento pero el conde no pretende con ese fin y yo tengo muchos fines que mirar que es muy principal Florencio y no lo seré yo ingrata pues el amor que le debo bastaba aun no siendo padre cuanto más padre y tan bueno buena va mi pretensión bien asombrado pero estos son buenos criados ¿ves cuánto me estás diciendo? pues no es posible templarse la cólera de mis celos pues ¿qué te haré yo Teodoro? dale pues me ves muriendo palabra de aborrecer al conde con juramento de que jamás te vas Luciano puerta en tu pecho que rasgarás sus papeles que no escucharás sus ruegos que de sus ricos presentes harás burla y menosprecio dime que tiene mal talle mal proporcionado cuerpo y si quisieras hacer comparación de algún fero sea con el contacto eso será si no quiero que con tan bajos partidos no podría hacer asientos ¿ves lo que pasa en el mundo cuando hay amor de por medio bien solicita mi causa Teodoro muy bien ha hecho oficio de buen criado en obligación le quedo digo Teodoro que juro di por tus ojos por ellos de a próspero mi señor abordecer por extremo de no admitir papel suyo y de no escuchar sus ruegos de despreciar sus regalos comparar con él los feos y decir un mal de su talle vendrás a almorzar con esto Vendré a servirte animoso y de esa fe satisfecho por la cual juro de amarte mil años después de muerto ser tu esposo y conservar mientras pueda merecerlo los pensamientos más castos los deseos más honestos de no mirar hermosura si no fuere con desprecio ni a gusto ajeno ninguno levantar el pensamiento si viene una frente hermosa con cabello rubio o negro diré todo aquesto es sombra de tu frente y tus cabellos si viene unos verdes ojos negros rasgados o enteros azules zarcos o garzos diré luego todos estos son esclavos de Luciana pues son sus ojos más bellos su boca y labios de rosa diré ¡Detente! que creo que sin almuerzo nos vamos perdona si soy molesto que corre posta a sabor cuando corre sobre celos pues yo juro no a los ojos tan ingratos y soberbios de la más necia mujer sino a los del amor ciego no de procurar venganza con declarados intentos que no está bien a mi honor por ser mis guiados estos sino de buscarle cautelas con tan sutiles enredos disipulando el agravio que todos cuatro me han hecho que me vengan a las manos y será por dicha al tiempo que impidiendo mi piedad no hay en piedad en mi pecho que yo matara a Teodoro por cosa cierta lo tengo y me dejará vencerte tan bajo pensado y al torridor de claridad pusieron tan fuerte y aprieto que aprendieran los que sirven a guardar mi altazo al cuello más bien lo que esto es amor y considerando luego que se han criado en mi casa quiero fuerza de tu ingenio ser traidor al que es traidor lisonjero al lisonjero desleal al desleal tal causa tales efectos no me engañarán los cuatro por mucho que sepan de esto porque engañar hay que avisar como es posible si es cuerpo para los detalles del conflicto y de la trama tal y como se desarrolla les invito a que lean la edición pero Luciana idea una forma por la que consigue hacer que Teodoro sea admitido en casa de su padre sin que él sepa realmente la identidad del galán al que mete en la casa Luciana lo manipula y consigue engañar al conde próspero para que piense que su secretario está fuera de la casa si Luciana es maestra del ingenio y quien pone e idea el plan para proteger a su amado Teodoro su hermana violante es maestra de la palabra ella se ve sometida al asedio constante de don Pedro quien no desespera aunque Violante le rechace abiertamente Violante no recurrirá a un engaño para deshacerse de su pretendiente su arma es la palabra Violante resiste los embates de don Pedro mostrando constancia por claridad pero sobre todo lo muestra en una ironía a veces no tan sutil con la que trata a don Pedro cada vez que él se presenta en su casa como encontramos en la siguiente escena del tercer acto cuando don Pedro acude a casa de Violante quiere hacerse el galán sufridor y le pide a Violante consejos para poder olvidar el amor que siente por ella y la dama no desaprovecha la oportunidad para desplegar su habilidad y rechazar humorísticamente a don Pedro porque no os canséis de mí sobre lo que estáis señora no me atrevo a pedírselos de este galán de esta sombra en fin me tenéis de suerte que de lo que me congoja apenas os lo advertiros caigo aunque razón me sobra nunca os he visto discreto don Pedro si no es ahora tan necio soy pues no es necio quien visita quien enoja quien quede a quien le aborrece quien presta de quien no cobra quien sigue a quien huye de él responde a quien no le nombra y se burla con los filos de la espada que le corta no dicen que amor entonces merece el auro y corona cuando persevera firme y los agravios ahora es verdad pero eso es cuando esperanzas le sortan cuando favores le animan que por imposible rompa pero si nuestro concierto es obligación forzosa para desenamoraros daros términos por horas quien os ha de agradecer que compitáis con las ropas en firmeza y con los colos en que la máquina toda de cielo sus cursos mueve para tan difícil cosa como es desenamorar a quien de vos se enamora quisiera algunas liciones porque yo no he de ir por rosas a las plantas de tesaria ni donde la luna llora suplicos que me las deis por lo que veros me asombra por lo que me cansa hablaros y que me dejéis me importa oír algunas liciones ese es el libro de memoria sacaré para escribillas vaya diga ponga es el primer argumento no pensar en la persona que se quiere está muy bien porque si despacio toma sus partes del pensamiento volveráse un alma loca la segunda es no la ver esta tiene mucha costa pues viéndola no es posible si este edificio se apoya al privarse de la vista que entiendo una cosa hermosa el más firme bambolea y el más fuerte se trastorna la tercera esta es más fácil buscar a otra y si es su gana discreta por lo menos no sea tonta aquí pondrá sus deseos si es noble fingirá historias y si trata de interés hará plato de la bolsa que tras ella se da el alma que mil hombres se apasiona mucho más de lo que gastan que de los gustos que gozan bastarán estas decisiones tres puntos son que me tornan loco repetirlos quiero porque mejor me disponga lo primero es no pensar ¿has licencia que responda contra la primer edición? darle las decisiones sobras sin que en el poste argumente no soy doctor que soy novia razón será que el maestro a los discípulos oiga yo me pongo a no pensar porque mi amor socorra el olvido si en no pensar pienso que pienso es cosa notoria luego en no pensar no puedo que en argumentos me coja no es mucho si a tantos piensos pues a merced se acomoda a la lición del no ver que no es justo que me corra responde el alma que tiene esas dos ventanas solas que Dios hizo para ver la hermosura de las cosas por donde el entendimiento de su calidad se informa al amar otra mujer pienso que el amor se dobla porque dice quien lo sabe que el amor no se soborna pues si se ha de acrecentar amor mudándole en otra toda la lición es falsa pues señor Dios le socorra un año más en mis libros vuestro entendimiento forja remedios que me destruyen porque si se abraza Troya y decís que le den nieve la de los Alpes es poca vuestros ojos tienen bravo no sé qué vuestros ojos tienen bravo no sé qué que me llevan me roban me quieren me matan que me matan me matan a fe que me matan me matan a fe a fe a fe que me matan me matan a fe porque me ven con tanta africión que a mi mi corazón me haga a prision que si vos me miráis yo os acusaré que si vos me miráis yo os acusaré vuestros ojos vienen de amor no sé qué vuestros ojos vienen de amor no sé qué al final por supuesto triunfa el amor y cuando el engaño no puede dar más de sí se descubre todo y la obra acaba con el anuncio de las bodas entre las damas y sus galanes broche final a la comedia mujeres y criados pertenece por tanto a ese mundo de amores de deseo de libertad y felicidad de ingenio desenfado y humor que caracteriza las mejores comedias de Lope de Vega estrenada por la compañía de Pedro de Valdés hace quizá justo cuatrocientos años esta comedia hubo de gozar de éxito en los escenarios de la época la copia manuscrita sacada por Valdés en 1631 junto con una feliz confluencia de indicios y de pistas ha permitido restaurar la autoría de mujeres y criados a Lope de Vega y lo que es más importante recupera esta obra para nosotros lectores y espectadores del siglo XXI y gracias a la edición publicada por Gredos y a la versión digital preparada por el grupo Pro Lope cualquiera que quiera consultar estos nuevos versos de Lope podrá hacerlo desde cualquier lugar y gracias a la compañía Fundación Siglo de Oro Racatá hoy hemos podido disfrutar de un pequeño anticipo de lo que supondrá la recuperación de esta comedia para los escenarios actuales y por supuesto ilustre público gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!